Hola Saiyans, Bandai Namco lo ha vuelto a hacer, pero antes de nada dejadme daros las gracias porque ayer fuimos 1500 personas en directo, esto hace muchísimo tiempo que no lo teníamos en el canal y además hicimos récord de espectadores en un evento de anuncio, pero eso no quita que Bandai haya jugado con nuestras ilusiones. Y en este vídeo os voy a comentar todo lo que pasó anoche, las novedades, bueno un poquito de novedades de los videojuegos que vamos a ver de Bandai Namco, pero tranquilos porque no anunciaron nada de Dragon Ball, algo del Naruto Ultimate Ninja Storms Connection que vamos a comentar aquí en el canal, pero una cosa muy importante quiero comentaros y es que tranquilos porque en la Comic Con se ha confirmado que Dragon Ball va a estar, los paneles de Dragon Ball van a estar y luego tenemos la Tokyo Game Show que también se celebra en agosto y luego tenemos varios eventos donde vamos a poder ver cositas, yo creo que el DLC, sigo pensando que el DLC de Dragon Ball Z Kakarot va a salir en julio, pero bueno, atentos a este vídeo porque os va a gustar, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball, bueno a Dragon Ball no, a la anime expo, a la baiteada de Bandai Namco. Bien, en primer lugar, Bandai Namco lo único que anunció fue del Naruto Ultimate Ninja Storm Collection que voy a buscar a ver si encuentro el tweet porque la verdad es que ha sido algo tremendamente, no sé, no me esperaba que el juego, no sé si el Naruto Ultimate Ninja Storm Collection va a estar en español latino, pero sí que es verdad que nos han anunciado aquí, os lo voy a poner, nos han anunciado aquí algo bastante interesante, que os voy a poner en pantalla, el Naruto Ultimate Ninja Storm Collection, esto está aquí porque vamos a hacer un directo del Legends, el Naruto Ultimate Ninja Storm Collection trae novedades bastante interesantes, ¿vale? No sé si estaréis escuchando el tweet, el vídeo, no han anunciado la fecha todavía, van a haber 130 personajes nuevos, dos nuevos personajes multijugables, este juego pinta bien y lo vamos a jugar en el canal, ¿vale? Naruto Ultimate Ninja Storm Collection lo vamos a jugar en el canal, también estoy mamadísimo, bro, lo vamos a jugar en el canal, pero sí que es verdad que en Dragon Ball no anunciaron nada, miraron cositas del Sword Art Online, miraron cositas de algunos juegos RPG y luego anunciaron un anuncio nuevo que era el Jujutsu Kaiden creo que se llamaba, que bueno, que no está mal. Y hablamos también del Sandland, el videojuego del creador Akira Toriyama, que es el padre de Dragon Ball y demás, y eso es lo único que vimos básicamente en el evento. Eso no quita que fuésemos más de, es que es impresionante decirlo, más de, os sigo poniendo el tráiler, ¿vale? Van a ver una historia como nunca en el Ultimate Ninja Storm Collection, yo lo voy a pillar para PS5 y lo vamos a jugar en el canal, ¿vale? Llegando el 2023, no se sabe cuándo, va a ser para PS5, PS4, Switch, Xbox Series, Xbox One y Steam, ¿vale? Esto promete ser una pasada y lo que os comentaba, no hubo anuncio de Dragon Ball, pero rompimos récord en directo, 1500 personas, algo tremendamente espectacular y que quiero daros las gracias a todo el mundo que me sigue y que me apoya, porque es increíble volver a tener estas cifras en el canal y volver a tener esa ilusión, ¿no? Tranquilos, porque van a haber más anuncios y vamos a ver cositas de Dragon Ball en julio, en agosto y en septiembre, de eso estoy completamente seguro. Yo creo que el DLC del Kakarot debe de salir en julio, ¿vale? Como muy, muy, muy tarde, en agosto. Y nada, hemos sufrido un poquito de baiteada, pero bueno, Bandai lo suele hacer casi siempre, no sé por qué esto no lo aprendemos. Bandai suele hacer siempre lo mismo y es anunciar un evento donde van a ir y no traer la bomba, que es Dragon Ball. ¿Dónde van a soltar la bomba? Pues a lo mejor en otro sitio, en la Comic Con podría ser, en la Tokyo Game Show podría ser, pero algo vamos a ver del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi seguro, muy pronto, si se llama al 4, si recibe otro nombre, si es un remake, sobre los DLCs del Kakarot también, porque tengo muchas ganas de jugarlos. Y atentos, porque estamos haciendo directos de Dragon Ball Legends aquí en el canal, estamos empezando directeando Dragon Ball Legends, porque es la forma más épica de poder jugar y hacer algún vídeo para el canal, pero yo creo que el Legends, jugarlo en directo y con vosotros, es más interactivo. Y vamos a hacer un directo de, ahora sí que sí, vamos a hacer un directo de Dragon Ball The Breakers, mi primera partida. Así que os animo a todos a que estéis, a que le deis al botón de like, os ha gustado el evento, seguiré subiendo eventos de este tipo, porque veo que os ha gustado. Y nada, Saiyans, nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Os quiero mucho, gracias por el apoyo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!